Momento exacto donde Netflix saca a Betty la fea de su plataforma Me mataron doña Catalina, me mataron Netflix, arrepiéntete, arrepiéntete El 10 de julio de 2022 quedará marcado como un día gris para los fanáticos de la tenelomera colombiana Yo soy Betty la fea, lo anterior debido a su salida de la plataforma digital Netflix Lo que significa el fin de un largo camino en el top 10 de lo más visto Las redes sociales se inundaron de memes respecto a ello Destacando frases célebres de la tenenovela Como me mataron doña Catalina, hoy ahora como hago para dormir con este chisme sin resolver A través de su cuenta de TikTok, el usuario, arroba un espectador más Filmo el momento exacto en el que Betty la fea es sacada del catálogo del contenido de la plataforma Se observa que justo cuando está concluyendo la reproducción del episodio 17 Netflix ofrece la reproducción automática del episodio siguiente Ante esta situación, se escucha al usuario comentar lo siguiente Momento exacto donde Netflix saca a Betty la fea de su plataforma No me jodas parce, la sacaron La sacaron marca No Ay no Marcy, ¿y ahora cómo hago para dormir con este chisme sin resolver? Me mataron doña Catalina, me mataron Netflix, arrepiéntete, arrepiéntete Posterior a ello, y cuando el capítulo llega al último segundo, la pantalla se pone en negro y aparece la leyenda Este título no se encuentra disponible, para ver al instante, prueba con otro título Tras esto, el chico hace referencia a la tenenovela con algunas frases icónicas Mismas que van a acordar su sentir y el de miles de usuarios que extrañarán la presencia de Betty Tras esto, la parte más que va aormecer la humanidad Tras esto, la parte más que va a dar un padecchio, es que va a tratar de dar un padecchio, y eso es simplemente revela que la hu опыт pe люди